Bueno Cristi Vallejo, pancho por los míos SS1917 Está Reggio, gracias linda Mi hermana María José, ¿qué haces ahí metida tú? Mi hermana, fíjate, haciendo una bullying digital ¿Cómo me quedó María José? Es que mi hermana es súper buena consejera ¿Viste que no me quedó tan mal? Que me la tiñó con una tintura Obviamente sin amonía, por eso no va a terminar convertido Olvídense, cualquier cosa Pero Pero yo creo que se marca más el mentón con la garbateñía Cuando uno ya es un señor mayor Oye Qué larga hablar de mí Como autorreferente me aburro, me asoño Y me quedo dormido Ustedes saben a quién tenemos hoy día Porque vieron como yo la promocioné O sea, me da un poco mono decir que Es de las mujeres más lindas que hay en Chile Porque es evidente Pero me gusta una carrera Una carrera Que se construye desde el modelaje O desde ser una modelo chica A ser una mamá súper joven Casarte después Tener otra hija Y tener tanta conexión con lo espiritual Que tiene que ver con el embarazo Y la maternidad La encuentro... O sea, la conozco cero En serio Pero como que mirarla de lejos Me hace admirar y respetarla Exacto, por todo eso Porque además Todas las cuestiones que ha hecho en televisión Estoy hablando de la Pin Montané Se entiende, ¿no? Cuando digo una de las mujeres más lindas de Chile Obviamente que es ella Pero Este apetitivo no es apetitivo Sin algo que corresponda ¿Se acuerdan que les dije que Yo iba a ponerme a creativo en la comunidad? Les iba a compartir La forma en que a mí más me gusta tomar el espumante En Italia le dicen Mimosa Yes Por lo menos Yo uso el Brut Limited de Valdivieso Uso la mitad Esto es muy simple Se dice que es la mitad Pero yo en verdad Se lo pongo como más Ya No me voy a mandar los carriles No soy yo Son los italianos Los italianos en verdad Como que la Mimosa se la toman en los Branch Y le ponen la naranja Que es casi para darle color Mira Esto es el espumante Este es el jugo de naranja Que no me pregunten Cuánto rato estuve exprimiando la naranja Pero es jugo de naranja Y queda ahí ¿Viste? Ahora ¿Qué hace el flight? Es decir Yo Algo que no se debe hacer Pero me da lo mismo Porque estamos en confianza Yo le pongo un cuñedo Porque yo encuentro Que un trago que no esté ¡Ay mierda! Me estoy chorreando Un trago que no esté helado No tiene Gracias Ahora Esto Ya les conté Que lo aprendí en España En España Al espumante le dicen Manolito Es más rica esta cuestión Y les voy a contar Otro detalle La primera vez que la probé Fue Una vez que fui a Venecia Hace siglo En el año 24 Imagínense Y te la dan Te la dan Como acá La cerveza Allá es la mimosa Mira tú Hasta para eso Son producidos Los italianos Salud por Italia Que lo han pasado Como el Que sabemos Salud por todos los países Que se están reponiendo Que han logrado Detener la cifra Salud por ustedes Porque me acompañan Porque interactuamos Porque cada noche Hacen que Nuestros invitados Sean aún más interesantes De lo que ya son ¿Qué está escribiendo Usted linda? Pin Montané No, no te pongas nerviosa Vos mujer ¿Cómo se pone nerviosa De qué? Fíjate Hola ¿Estás ahí? ¿Dónde estáis? Pin Montané Ay, qué tonto Espérame Pin Montané Aquí estás Aquí Pin Montané Te voy a meter al tiro Ay, qué chori Llegó Esperando a Pin Montané Estoy nerviosa ¿Cómo no estabas ahí, Morena? ¿Ah? ¿No estabas ahí, Morena? ¿Morena en TikTok El otro día? Es que yo soy así Pues tengo pelucas ¿Era peluca? Ah Oye, te pasaste Qué onda Tu cuenta de TikTok Con tu hija ¿Ah? Qué onda Tu cuenta de TikTok Con tu hija Qué chistosa Me mata la risa Con ustedes Qué divertido Sí, la de Ose No me deja subirla Todavía ¿Por qué? Le da pudor Es que está en una edad Que es como 11 años Predolescente Cuando chica Me acompañaba a todas Pero ahora Le cuesta un poco más No, y le debe dar Unos monos feroces Que la mamá sea Atriz Sí, famosa Y todo Sí Sí Típico El prepuber Así como Más que puberoso Yo siempre lo he dicho Todos a esa edad Fuimos oyúos Oyúos Y todo nos da la lata Todo nos da puber Nos da la plancha Uno se pone Sí, pero está bien Yo prefiero eso A que sea Y que yo era como Depresiva Como No sé Me cuestionaba todo Como filosofando Todo el tiempo Como prefiero que sea Como es ahora Que como era yo Ya, pero Pero también El adolescente Es más reflexivo Y tiende a ser Un poquitito más dark Sí, pues No tiene nada de raro Si imaginas En los juegos de hormonas Que hay Es como Y en las minas Más todavía Las mujeres Como que lo pasan Pésimo en la adolescencia Con las reglas Las pechuras Sí, pues Sí, pues Obvio Olvídate Oye ¿Cómo estáis? ¿Cómo han dado Todo? La cuarentena Las niñitas Barco ¿Cómo va todo? Bien Dentro de Es difícil A veces siento Que me estoy volviendo Un poco loca De ver las cuatro O sea Las tres caras Todos los días Las mismas Aparte que me cuesta La videollamada Me cuesta hablar por teléfono Y yo soy una persona Súper sociable Pero necesito como Estar en contacto Con la gente Y eso me Me desespera un poco Pero bien Maniática del orden Cocinar Hacer millones de cosas Al día Hace un rato Hablaba con un amigo Está en Miami Que está un poco En la misma situación Que tú Tiene dos niños Está con la señora Están haciendo Home office Desde la casa Y desesperado ¿Cómo le explicáis A los niños? Yo le decía A mi amigo Su hijo menor Porque tú Tienes cinco años ¿Cuántos tiene tu hija? La chica La más chica Tiene cuatro Y la otra tiene once ¿Cómo le explicáis? Yo quiero saber ¿Tú cómo le explicaste A la más chica? Hola Mi marido Hola 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 Esto es una casa Como tú ves En tu casa No puede no saludar Yo como le explico Pucha Igual ya está súper Como al día De lo que es el coronavirus De hecho siempre está como Mamá ¿Cuándo te viene? ¿Cuánto está virus? ¿Podemos tirar? No sé cuánto Como ya lo tienen súper incorporados Imagínate que llevamos Nosotros llevamos encerrados Más de un mes Más de un mes Sí Y que no hemos salido Entonces Ya como No hay nada que explicar No se puede salir Nos podemos contagiar Y hay que arreglárselas Para entretenernos Hacer Colegio en la casa Tareas Actividades Dijiste algo Que me quedó Dando vuelta Y me afectó N Porque Como que Realizaste Lo mismo que me pasa a mí El tema De ver amigos De estar de repente ¿Tú te has dado cuenta Que cuando podáis ver A tus amigas De nuevo No nos vas a poder saludar De eso Probablemente No se va a poder No se va a poder Sí Quiero ver a mi mamá Mi mamá es tercera edad Una señora que está Que necesita asistencia Como todas las señas mayores La voy a ver La próxima semana Pero Claro ¿Cómo saludó mi mamá? Si Eso es Los latinos somos Fomeo Como nos cambiaron en el mundo Qué heavy Y tú eres joven Yo no soy viejo Me da lo mismo Pero Pero ustedes Ustedes digo Tú, tus hijas Mis amigos que tienen niños chicos Como que Sí Fome Oye Y los niños Es más difícil Porque quieren salir Todo el tiempo Salir a jugar Y a la plaza Y ahí está uno Como la bruja Como pucha No se puede Ya vamos a salir Y en vez de eso Inventarles otro panorama Entretenido Adentro de la casa Ya hicimos un móvil Hicimos más citas Hicimos Hemos hecho de todo Bueno, por suerte Tengo un taller Donde pueden entrar Y hacemos cosas ¿Es esto de ayer? Este es mi taller ¿Pintáis? ¿Pintáis? Ay, qué peor Espérate Es que eso que tenéis atrás Esa figura humana Que tenéis atrás Qué linda Eso Qué choro ¿Lo pintaste tú? Un cuadro Sí Este tengo otro Lo he subido a mí Espera Ay, no te creo Qué lindo Qué bonito Feminista igual Ay, no Móstrame los cuadros Móstrame los cuadros Ay, por favor Ay, no Ese me gustó Ese como Ay, espérate Y ya no me queda fácil Entre tanto cuadro Espérate ¿Y los hay colgados En alguna galería? Ay, no Eso me gusta más Es qué lindo No, este te pasaste ¿Es un díptico ese entonces? Puede ser También tengo este Como el primero También tengo este Que son unas capuchitas Mira qué lindo Tengo muchos Muchos ¿Y no los hay impuestos? No, pues sí Empecé a pintar O sea, todo mi día he pintado Me gusta mucho Desde niña Que pinto Porque mi mamá Pintaba cerámica Entonces para ella Poder pintar tranquila Que es lo mismo Que yo con mis hijas Nos pasaba pinturas A nosotros Y mi hermana Era, tenía mucho más Deos palpianos Que yo Y ella le compraba Óleo Acrílico Y yo ocupaba Como todo lo que ella No quería Lo ocupaba yo Que tú tenías como 6 hermanas ¿O no? Tienes como 5 Somos 5 5 5 5 mujeres Y ahí empecé a pintar ¿Ah? Tu papá, pobrecito Son 5 mujeres Buscando al hombre Pobre Son 5 minas Ahí tenés Así Cajó Un nieto de la familia Conozco a una de tus hermanas Igual es Regia Ustedes son Como calcadas Como que Como que todas las genéticas Se van para el lado tuyo Como la cagó Impresionante Como todas de la misma onda Tipo Son todas las Como Sí, se nota que son hermanas Ya Bueno, miren Si vamos con toda la pintura Mentira Fue lo del estallido social Y de alguna forma Yo necesitaba como Entender Qué es lo que me pasaba a mí Con todo lo que estaba pasando afuera Como respetarme también Mi espacio Y en ese espacio Empecé a pintar Volví a pintar Y mucho Y ahora con lo de la cuarentena Lo mismo Es como Un espacio De tranquilidad Porque yo soy Aries Que ayer estuve cumpleaños Súper intensa Ay, tenés cumpleaños Abrazado Eres Aries Más encima Qué bitch Me encanta Mis mejores amigas Aries Bueno, sí, pero las minas varias Son como más Son más perras Son más Me encanta que sean Sí, con más carácter Que no paramos Sí, pues muy bien Sí Entonces, claro Por eso necesito Algo Que me Que baje mi energía Que me vuelva como Al cuerpo Mi energía ¿Cachai? Y para eso es pintar Y de hecho Hace dos años Yo expuse Pero La primera vez Que como que estoy Así con los cuadros Guardados Acá que no sé Qué hacer con eso Ya, pero Ten paciencia Porque espérate Que pase esta cuestión O sea, ya te sé Bueno, sorry Pero tú Colgás un cuadro En una galería Y creo que te iría bien Creo que te iría regio Que por lo menos Convocatoria y visibilidad Tendría Y Ay, por Dios Sí Obvio Obvio que sí Que lo que pasa es que como No lo hago con esa intención ¿Cachai? No lo he pensado tampoco A ver ¿Cuántos pintores? ¿Cuánta gente que pinta Quiere visibilidad Y vender sus cuadros? No, yo estoy ocupando ahora Mi Instagram Por detrás Ahí estoy mostrando mis cuadros Pero Pero claro Partí pintando Por una cuestión innata No es como Ahora voy a pintar Y voy a vender mis cuadros No No es el objetivo Ahí me fui dando cuenta Cuando subía A Instagram los cuadros Veía que la gente Estaba interesada Y que le gustaba Y a mí me sirve Y pinto Y bueno Quizás voy a hacer una exposición Cuando termine todo esto Ojalá Así que me resulta Sí, pues Es que ya te está resultando Encuentro yo Mira Dos cosas que a lo mejor Me las va a entender Pues Lana María Benetti Es una pintora Famosísima Chilena Así como con sus años Y la Cata Que también es otra Que la tenéis que conocer Sí Que son pintores Que yo conozco Desde hace siglos Su carrera Y también empezaron Como con unos dibujitos Como que no sabían Si mostrarlos Y todo Y mira donde han llegado Creo que Creo que hoy La gente que valora Por lo menos Lo que quiere colocar En su casa Para que te ilumine Todo el espacio Para que se te venden Buena energía La está diciendo Súper bien Con mostrarlos en Instagram Un contra increíble Sí Chorísimo Gracias Sí Y ahora estoy haciendo El boceto El próximo Espérame Es que no No quiero que Ya para no me mostré El boceto Muestro lo terminado ¿Cómo pasaste Tu cumpleaños? Para que Que pregunta más Huevona La que te estoy diciendo Obvio que contarte Los niños Y nadie más No, no, no No, no O sea Claro Con mi familia Darko La colomba La mila Pero me hicieron Una torta Cantaron feliz Cumpleaños Y eso Me hicieron La colomba Me hizo un regalo Con una plasticina La mila Abregar una pluma De un pájaro Fíjate que el otro día Entreviste a la Katy Salomni Y decía algo tan lindo Que esto nos tiene que enseñar A ser humilde A conformarnos Con lo básico Y eventualmente Ver esto como un llamado De la tierra Porque claramente Una manifestación Hay que A demostrarnos Que somos súper vulnerables ¿Cómo lo tomás Y todo esto Más allá No somos nada Nosotros No somos nada Como ¿Cómo me lo tomo? Nada Pues también Como un momento De De ver Como tenemos que estar En el interior Como tomármelo así Estar en mi interior también Ver qué me pasa a mí Con todo lo que está pasando Y ha sido súper Raro Porque he He hecho como La primera semana Como full deporte Vamos pin Yo aproveché esta cuarentena Ahora nada deporte Pero me pasó Que empecé a buscar En cajas Todos los recuerdos Cartas Fotos Después el computador A ordenar el disco duro Encontrarme fotos Recuerdos Entonces ha sido también Como Como esto de volver al pasado Y entender un poco También el presente Y creo que Que es necesario Hacerlo Como darse el tiempo De un poco Entender tu historia En qué está ya ahora Eso A ver Te escucho Y digo Pucha Qué comentario más Claire Pero más que eso La grandeza De poder revisar Eso es como una terapia Y siento que Si lo tomas Es como una espiritualidad Gigante La raja O sea Abrir esa caja Y leer cartas Que me escribía mi mamá Cuando yo tenía 13 años Lloraba mares Como Y no has podido ver A tus papás A tu mamá No No has podido ver A nadie Hablamos por Por videollamada Lo típico Que igual hablamos harto Porque mi hija Son como súper Yuntas con sus primas Entonces Ahí Puedes estar horas Con el celular ahí Es como Esto mismo Pero yo haciendo mis cosas Y conversando Mis hijas Entre bien se meten Como que así Se vive la realidad Ahora Pero como también Hay momentos En que de verdad Quiero estar sola No quiero saber Del celular Me ha pasado mucho Mucho Como No quiero entrar a Instagram No quiero ver nada Como quiero estar yo Y mi familia Y No quiero saber Qué está pasando afuera Como también me ha pasado No sé qué está pasando No te está pasando Te digo algo Así como para que te quedes tranquila No te está pasando nada raro Con todas mis amigas Con mis amigos de al lado Y a muchos Les está pasando Esto mismo Tuyo Que no quieren saber Ni las cifras No quieren enterarse De repente Sueltan el teléfono Y ven Una Una Tracalada de series En un día O se vienen con el marido A cocinar O Van con las niñitas Van a la bodega A ordenar Es lo mismo Que me estáis contando tú Lo que me estáis contando Con palabras súper lindas Y lo encuentro Súper grandioso Bueno Que sea como una terapia Esto Porque Se tiene que estar Un poquito más conectada Yo me acuerdo Es que mientras te lo digo Me acuerdo que Leí por ahí No me acuerdo dónde Que cuando nació Tu hija más chica Como que Te conectaste mucho Con el parto Sí No Ahí fue heavy Sí Porque yo Me quedé embarazada Y como yo Mi primera hija La tuve a los 20 años Fue Fue como un poco Una cabra chica Teniendo una guagua Sin tener Como Palabra en nada Es como El doctor te dice Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Otro Come esto Y tú Sí, sí, sí Como por la inexperiencia Por no saber Como por miedo Por los juicios también Que tenía la gente Hacia mí Entonces en este Segundo embarazo Fue como Este es mi embarazo Como yo me voy a hacer cargo De todo Yo voy a estudiar Estudié mucho 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 Me preparé con kinesióloga Con Dula Entonces fue como Un Volver a parir Como súper conectada Con Con mi Lado Madre Qué rico Sí Qué rico Es verdad Porque lo leí por ahí Tú sabes que Yo que llevo Dice este año Trabajando en televisión Como que no creo Todo lo que leo Ni todo lo que veo Como que me cuesta Me cuesta Me cuesta Un poquitito escéptico Quizás Pude haber leído por ahí Que algo hiciste Con la placenta De tu hija Sí Lo que pasa es que Yo tuve un parto natural 100% Sin anestesia En conclillas Así De verdad Es que me preparé mucho Entonces Estaba preparada Para eso Y claro Tuve a mi hija Y lo que me hizo sentido Para Porque estaba Uno pierde Mucha sangre Entonces estaba Un poco de anemia Estaba media como Los Simpsons Estaba amarilla Y Lo que más me hizo sentido A mí Para recuperarme Fue comerme Un pedacito De este porte De placenta En un batido Que me tomo Todas las mañanas Y que de hecho Me había Mi duda me había dicho La gente lo hace Y yo dije Ni cagando Pero en el minuto de Fue lo que sí me hizo sentido Para recuperarme Y fue como Estaba así Pero no tenía color En los labios Me tomo este batido Y fue como Como reviví Y fue eso En el minuto de parto No al otro día Al otro día Al otro día En la mañana Como que desperté Media como A paliar Y fue lo que me Lo que me ayudó A recuperarme Y claro Eso lo dije Lo conté En vértigo Y fue tan divertido Eso fue Fue en vértigo Porque Yo dije Sí, me comí la placenta Y Y claro No conté Cómo había sido No conté Que había sido Un pedazo De un centímetro Por un centímetro Que puse en un batido Que me tomaba Todas las mañanas Entonces la gente Empezó a hacer memes Como con Walking Dead Como Claro Como Tironeando Como te invito A cama un asado Y comamos mi placenta Que la entraña De placenta Oye Pucha Es que me hace Harto sentido Si las perras Se chupan Las placentas De ellas mismas Cuando tienen el parto Las gatas también Pero bueno Cada uno Tiene que hacer Lo que a uno Le hace sentido Y si sabís Y conocís Del tema Pero no hacerlo Como por Por moda O por chueza O con cualquier persona A mi igual Yo como tuve clases Sabía Es que Es para allá Quiero ir Porque técnicamente Yo he tenido la suerte Tuve un Mi primer pololo Fue Era doctor Y hacía Viste que los doctores Cuando estudié medicina Hacen pasantía Y me llevó A la parte de ginecología Y me llevó A dos partos Y vi dos partos Tuve la Cosa celestial De poder ver Sí La acabó Sí Lloré de hecho La primera vez que vi un parto Lloré Lloré de emoción ¿No entiendes? Oye ¿Y esas mamás Te dejaron entrar? Sí Sí Porque no pasaba nada Sí Era en un hospital Pero eran mujeres Así como Súper de pueblo Súper educadas Sencillas Bueno Por supuesto que le llegué Un ramo flores Obvio Pero dije Pucha Déjame entrar Déjame mirar Y todo Sí Y fue súper lindo Porque el papá De la guagua No existía Entonces Yo vine a ser Un poco El El novio El novio Del pasante Que hizo de papá Pero no hizo de papá Porque tampoco Ayudé O sea Me pusieron la cuestión verde De levantar ese Pero mire No me atreví Porque igual Meterme ahí Esa lasaña Que hay entre meses La guagua La caga Y para allá Quiero oír Cómo tan valiente Porque Las mujeres se rajan Se rajan Pero es que depende Porque lo que pasa Ya entrando A lo más técnico Cuando tú tienes Conciencia De los músculos Que uno usa Para hacer el pujo Para que salga La guagua Ya Cuando uno no tiene Anestesia Uno no tiene conciencia Y puede Como Dirigir La fuerza De cierta manera De que no te rajas Yo no me rajé ¿Escuchai? Es como direccionar Un poco La fuerza Mira Qué maravilla Pues yo lo que vi Es que la mujer Se rajó Tú te morís Lo amorosa que era Porque Ay No me voy a ayudar Pues igual Ella lo único Era ver a su hijo Cuando Cuando Parió Digamos Que fue un parto Natural Pero era Obviamente Con anestesia Por la pobre Cerro Por cualquier cosa Qué dolor Eso tú lo viviste Eso De querer ver a tu hija Al tiro En cuanto había nacido Porque Porque esta mujer Me acuerdo De mi su mamá Nunca decía Déjeme verla Déjeme verla Déjeme verla Era súper Súper emocionante Es que yo tuve un plan De parto Escribí Mi parto Qué son las cosas Básicas Que yo diría Que pasaran Para mi parto Uno Era Luz tenue Música Puse como Unos aceititos Para que Tuviera Ricolor Entonces Fue como Todo súper Planeado Y Había muy pocas Personas Yo en Cunclilla Y a la hora Que venía saliendo Mi guagua Mi doctor Me dice Ya está saliendo Pin Sácala Y yo saqué a mi guagua Y una de las cosas Que también puse En mi plan de parto Es que yo iba a ser Apego Por lo menos Dos horas Entonces yo saqué A mi guagua Y estuve dos horas Con mi guagua Acá Las dos en pelota Y espérame ¿Darko estaba presente? ¿Darko estaba? De hecho Después De que Cuando yo hice Apego con Con la Mila Después fue Darko Y después La Colo Entonces era como Como Una especie De ritual Solo con las personas Que quería que Estudieran Ahí Ay no Te admiro Te lo juro Qué valiente Qué perra La cagaste O sea Tú sabes que Yo a tu marido Lo conozco Cecil Siempre me ha caído Reggio Porque encuentro Que ahora Después de esto Como que Chapó No O sea Qué conexión Para lograr eso Yo estaba así Agarrada Como de un Fierro que había Arriba Con clilla Y Darko por atrás Así Haciéndome cariño En la espalda Como estábamos Los dos ahí Pariéndolo Y él con sus patas Acá al lado mío Entonces esta cosa De como que Hay que achar Que antes Yo tengo muchos Como amigos de mis papás Que los hombres No entraban al parto No puede Acá fue todo lo contrario Darko participó De mi parto Pregunta Perdón La metía Si fue parto En casa No No fue en casa Que la gente Está apanicada Igual que yo Porque Pero por qué Apanicada Si algo tan normal Por años Fueron Partos naturales Y fue siempre Entre mujeres Porque yo Asumo Un igual serío Nunca existió No Los hombres Bueno Los hombres Recién hace Diez años Empezaban a ser personas Antes éramos Unos Tres gloritas Estoy de acuerdo Pero suma la verdad Yo era súper guaso Yo siempre he sido Un medio guaso O sea Más allá de que soy Conchagüino Pero Cuando este novio Me llevó a este parto Con esta cabra Las enfermeras Yo veía una cuestión Súper quirúrgica Que para mí Es solo un parto Pero esto Cuando leí lo tuyo Como trabajé Limpiando cloacas Durante muchos años En televisión No soy de creer Todas las cosas Que le dije No será Cawin Que nuestra cabra Es tan linda La flexible Y todo Le pusieron Que había Tenido un parto Y yo tengo Los tres Reconocidos Cuánto increíble Y es verdad Pues la televisión Miente Hay que dudar Hay que dudar Y la prensa Ya Entremos ahí Es que me interesa Porque Pero déjame aclarar una cosa Que ahí dicen Que no hay que planear Tanto las cosas La verdad es que Este plan de parto Sirve para que te respeten No es como para planear Es para que te respeten Que tú eres mujer Y tienes la posibilidad De elegir Cómo quieres parir Eso Sácate una cuñada Ah Sí No la cagaste No pero es que Ah que maravilla Sí pues es que Tenís toda la razón Hay mujeres que les programan Los partos Y les programan Las cesales Y el suelo Y todo Sí pues ahora Estáis diciendo Tú todo lo contrario Ahora que elija Cada una Que cada una Vea cómo quiere Sí Cómo quiere parir Obvio Mira Aparecieron Aparecieron todas las caras Acá Exacto Dice Rock Cisterna Beatriz Jiménez Es tu derecho Es tu derecho Están todos haciendo así Y dónde se puede hacer eso Pregunta Javi Vázquez Supongo Javi B.S.Q.Z Dónde se puede hacer eso Uno tiene que averiguar Con qué doctores Y con Lo primero es como asesorarse Con una dula Las dulas tienen todo el conocimiento Una dula es como una mujer Que te acompaña Durante el parto Y antes ¿Dula? Hace clases Una dula Que es una figura femenina Que te acompaña Durante tu proceso de parto Como desde los seis meses En adelante O cuando tú la quieras contactar Y ella te va a dar Toda la información Te va a guiar Dónde puedes parir Como tú quieres parir Ya Perdón que me voy La segunda y me voy a hacer Por culpa tuya Me tenía enfermo Acá vamos a tomar La otra Oye yo quería tomar algo Pero es que va a ser cura Muy temprano Porque de espada Anda a buscarte algo Pues No tenía No No Porque estoy tomando Mi mosca Después tengo otro en vivo Y no quiero estar borracha No Si yo no me emborracha Con lo que Se puede Que soy más Mi mosca Espumante Con jugo de naranja Los italianos Se toman en el brunch Así que Pues hay que emborracha Me dejaste Me dejaste cachudo Y quería hablarlo contigo Porque A ver La televisión De un vuelco Súper fuerte Súper brusco Siento yo Los últimos Cuatro o cinco años Los últimos Tres Cuatro años Y el mundo De los actores Es decir El tuyo Siento que fue El más dañado Porque las áreas dramáticas Se cerraron Mucha gente Cesante Tú has tenido La suerte Dentro de todo Que Tení Tení Como millones de aristas En tu carrera Por tu pasado Como modelo Que tú sabes Que yo moría por ti Y yo decía Esta pendeja Que onda Te conozco Desde que Tenía No sé ¿Catorce? ¿Cuándo entraste? Catorce Partieron catorce Es que ustedes no saben Lo que era esta carita Cuando chica Era como Era como Era como Lo más parecido Que Ya Me puse perverso Pero ahora lo mismo Porque no No enciendo polvora mojada Soy como Para acabar Era como Lo que La Inigna Bocop Describe en Lolita En el libro En el libro Era ahí Ese tipo Mendeja Que como Que uno Los mira Y van ganas De ser Pervertidos Por culpa tuya No Era ahí La cagada Era ahí La cagada En serio Pero es que Nunca Me gustó Tanto el modelaje Entonces no le saqué El provecho Que podría haberle sacado Pero no me arrepiento Yo siento Que le sacaste Su primer provecho Me dije Antes de convertirse En actriz ¿Cuál es? Y a mí me invitaron A ir A viajar A Hong Kong A Miami A Nueva York Y nunca quise No quisiste Te morís Toda la exigencia Ahora ha cambiado Pero en ese minuto Estaba de moda Veníamos de Kate Moss Los 90 ¿Cachai? Yo nací en el 88 Entonces alcanzé A agarrar un poco De esa moda Que eran Minas de 1,77 Raquíticas Y yo no podía Con esa presión Como Yo me sentía Una mujer súper saludable Flaca Siempre me he sentido Flaca Y me hacían sentir gorda Todo el tiempo Entonces era como No quiero lidiar con esto ¿Qué? Todo el tiempo Pues si eres flaca Mujer eres un Sí sé Yo veía Nunca he engordado Nunca he sido gorda Es mi forma de ser Tipo Sí Pura ósea Odio Y yo veía A mis compañeras de colegio Porque partí a los 14 años Y decía No puedo creerlo Como Soy Como de las más flacas Del curso Y aún así En estas agencias De mierda Me dicen que eres gorda ¿Cachai? O vais a hacer una foto Y estáis posando Y dicen ¿Qué es ese rollito de ahí? Entonces yo Con eso Con eso no podía Después me fui a un concurso A Curazao Y todas las pendejas Teníamos todas 14, 15, 16 años A todas nos daban El pollo con ensalada Todos los días Y yo así ¡Ah! ¿Cómo estás Chocapic? ¿No estás la negrita? El Super 8 Nada Me estáis hueleando Qué suicida Así es Así es Entonces Por eso me gustaba Yo trabajaba 6 meses sí Y 6 meses no Ya Uf No sabía que No sabía de tan cerca Que 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 te había tocado No sabía de alguien Que lo hubiera Que lo hubiera Porque Porque tú yo Conozco a Josefina Cisterna A varias élites O a varias ex élites Una de mis mejores amigas Es la Antonia Moro A la Carola Ruiz Que son ya Ex élites viejas Que son más cerca A mi generación Pero Pero claro Nunca Nunca les pasó eso No sé La Antonia Nunca me lo contó quizá Nunca se Se lo voy a preguntar Sí Porque también La Antonia Tiene otra estructura También es súper alta Y súper flaca Sí No Pero la Antonia Es como Como que te doblan A ti No 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 Antonia perdóname Perdóname No Bueno Perdóname Acabo de cagarla No No era dichoso No 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 Sí No Y ahí estamos Y la flexible fue El personaje más querido Y más Sí No odiado No odiaba Tú decís Porque le quitó Le quitó El No sé La protagonista Sí Porque le quitó El monito A la Cristi Entonces Claro Yo Era mi primera experiencia Y entonces Tampoco entendía Esto de De separar Como el personaje De mí Entonces creía Que me odiaban A mí Realmente Hoy día ya Sé que si tengo Un personaje Que es odiable Como entiendo Que la gente Lo odie Y en ese momento Era como Me odian a mí A la pin Como que no lograba Separar bien Las cosas Oye Mira lo que te dice Jasna Paola Valdés Paredes La Brooke Shields O la Mila Hobovich De La Laguna Azul Mira Mira con quién Te están comparando Con quién Nada menos Igual esas dos O sea Brooke Shields Era una modelo Y su primera Su primera Pretty Baby Creo que se llamó La primera película Tenía 11 años Y después La Laguna Azul La Laguna Azul Con Christopher Atkins Qué película más linda Favorita esa película Linda Y súper Siendo tan sensual Era tan poco sexual En cuanto yo Era súper linda Porque era natural No sé Oye La mujer más linda De Chile Es Josefina Montané Dice José Rídera 20-201 Y qué familia Más bella tienes Te dicen Patricia Sí Porque muchas veces Cuesta mantener Cuesta mantener Lo que uno Ha construido No tiene comparación Más linda Que ninguna Uy Como te tapizan A mi loco Mira ¿Estás leyendo? Sí Tú puedes leer Todo Sí Puedo leer Ahora Ay Sí Me van a ver A las 10 Es que a las 10 Jordi Lo que pasa es que Yo en esta cuarentena Con Franklin ¿Tú conocías a Franklin? ¿Qué Franklin? Maquiador Ay pero sí Obvio Con Franklin Tenemos un Instagram Que se llama Arroba Moa Guión Bajo Contenidos Donde hacemos Tutoriales De maquillaje Y yo estoy aprendiendo Careta con él Todos los domingos A las 10 De la noche Y como nos ha ido tan bien Hoy día también tenemos uno Ahí te voy a seguir Más días a la semana Más días a la semana Arroba Moda Moda Guión Moa Como make up artist Sí Guión Bajo Contenidos Te voy a empezar a seguir Lo voy a empezar a seguir Es que Perdón pero Franklin Es talentoso Así hasta la pared Imagínate Una trayectoria 30 años Pero Ha hecho La mayoría de las películas Extranjeras Internacionales Nacionales Teatro Es un hit Entonces sabe mucho A las 10 Pregunta todo el mundo Sí A las 10 Mua Guión bajo Contenidos Para que sigan a la pin Con Franklin Es que ustedes Van a llegar a morir Lo que es Franklin Porque además Bueno te partía Lo cariñoso Y lo profesional ¿Qué? Yo lo conozco De la televisión Pocas veces había visto Un 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 Tío con su Con su oficio Fíjate Qué bueno que estés con él Qué cholo Ah pues Estás ahí con perlo negro El otro día Y maquillar Como con los ojos Medio Pero por eso Jugamos muchísimo ¿Cachai? Hacemos maquillajes O de época Como de todo Y a mí me encanta Siempre me ha gustado Como me maquillan Desde los 14 años Entonces he visto mucho A maquilladores Trabajar con mi cara Pero Como que muy pocas veces Soy yo la que me maquillo Y entonces a través De este sistema Él me iba enseñando Y yo Y logro los resultados Increíbles Ahora Sorry Sorry Pero con tu cara linda Tú te ponés Un carbón Y te veis la raja Igual Así que no me vengáis Con huevas O sea Mira las cejas Que tenés Pero hay millones De técnicas ¿Cachai? De cómo hacer un delineado Porque te puede quedar Una línea así Y la otra así Franken Si un concurrín Te puede quedar Una línea acá negra Fíjate que Franken Ha sido el único Mírala Pero tú ves ¿Qué te voy a hacer? Ha sido el único Que me ha hecho El ojo Como a mí me gusta Me acuerdo que Yo tengo las pestañas rubias Y me las tiño Negras O si no Me pongo máscara Café Cuando tengo cosas así Como Hoy día Ponte tú No me la puse Y se me olvidó Pero Franken Una vez me hizo Como una rayita Acá abajo Y sería tan bonito En televisión Tiene tanto criterio Para hacerlo Que bueno Espérame ¿Y esto Qué destino tiene? Mua contenidos Es que Esto partimos Haciéndolo Antes de De la cuarentena De que empezara la cuarentena Mucho antes Y Y nos juntamos Y empezamos a hablar Y que Franklin Quiere como Desmitificar Esto de que El maquillaje Tiene que ser caro Tiene que ser difícil Quiere acercar a la gente Y justo vimos Glow Up ¿Viste esa serie? Como Ya Entonces dije No, no, no Tenemos que hacer algo Parecido a Glow Up Pero en Chile Y dijimos Partamos por un Instagram Para cachar si a la gente Le interesa Y ahí vemos viendo Cómo Sigue esto Pero claro El objetivo final Es tener un programa Dedicado al maquillaje Y conocer también Los talentos nacionales Que tenemos Hay millones de maquilladores Chilenos Que son increíbles Tipo Mucho Ahora Si en algún minuto Esto se expande Crece Y se acaban Los riesgos Y los protocolos cambian Y ustedes necesitan Un no-no Ex-rostro Yo feliz que Franklin Me maquille de lo que sea Maravilloso O sea Mi cara dispuesta A que hagan Lo que quieran Ay, qué bueno Sí, obvio Lo que quieran Gracias Siempre Siempre lógicamente He tenido la fantasía De parecerme a Meryl Streep Pero ya sé Que no lo logré Pero quizá Pero oye Me han puesto Que Franklin Lo puede lograr Tanta hueva Que hablo ¿Viste? Eso lo vas a por tomar Mimosa Oye Para la gente Que me ha preguntado Estoy tomando Mimosa Es una medida De Perdón Pin De espumante Valdivieso Limited Obvio Y el resto Lo relleno Con Jugo de naranja Jugo de naranja Recién exprimido Esto se toma En Italia Ahí estaba en Italia ¿Tomaste Mimosa alguna vez? Yo no No, no hay en Italia ¿No tomáis No tomáis Trago Al corn? Sí 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 Que eres cómica No Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el vino Sí Me gusta tomar vino Ya Pero el vino Bueno A todos nos gusta Que nos guste el vino Es como que nos guste la leche Me gusta el vino Me gusta la champaña El apero El ramazote Piscola no Ah ya Me gusta Tomáis Sí Ya Tomáis ¿Sabís tomar entonces? Sí Ay me encanta eso Ay te amé Con estas cosas que hay dicho Te lo juro Cuando nos juntamos Jordi Bueno sacaste Mío La penostina Todo encerrado Alguien para arriba Se pasó Una pregunta Que me parece Que es de las más interesantes Que te han hecho Medio sé Que estás tomando Karen Ya te dije Mimosa Espumante Con jugo de naranja Un trago italiano Muy popular Muy clásico Más rico que la mugre Espérate que Ay se me olvidó Por la mierda No tomes que me da sed Puche que hago Aquí Liz Pa Bait Te hizo una pregunta ¿Cómo lidias Con que todo el mundo Te diga cada rato Virifilda? Ay no sé No Es que Están Porque Ay no sé Cómo explicarlo Porque No me pasa mucho Porque Es como Algo tan Físico Superficial Que Que sí A veces Me gusta Pero Pero creo que hay Otras cosas más Interesantes Que solamente El envoltorio Por así decirlo ¿Cachai? Entonces tampoco Le presto mucha atención A eso Gente cercana a ti Te pela Pero te pela En buena Porque básicamente Argumentan Esto mismo Que tú estáis diciendo Que Un poco La razón De tu Éxito O la razón De tu cambio De rubro Del modelaje A la actuación O O de la ascensión Rápida Y de hacer Una carrera Tan exitosa Comercialmente Es que Eres mucho más Que linda Y que tienes Una mina Súper espiritual Conectada Humilde Respetuosa Educada Que cuando vayas a filmar O cuando te tocan cosas Tratás bien a la gente Pues esas cosas A ver Yo trabajé en farándula Cuántos años Te puedo contar Hasta Cómo tiene el esófago Alguien Obvio Que es Por eso mismo Yo siempre dije Como veía este mundo Tan como Frívolo Y dije No yo nunca voy a ser así Nunca Aparte que Que la gente también Es tan cínica En la televisión Y me costó mucho eso Me costó mucho Como entenderlo Verlo Porque yo le compraba Todo a todos Porque todos son encantadores Son encantadores Como amorosos Me costó muchos años Como cachar Como la onda De la televisión Y Y claro Para mí Las amistades Están en los equipos Completos Cachar Y no solamente como Así Y solamente Me relaciono Con los actores Es como Al contrario Me relaciono mucho más Con los camarógrafos Como Con los sonidistas Con el director de piso Tení fama eso Tení fama eso Me encanta eso Sí Pongo Quanto a mis amigos Saludito al feed De la Yarnet Al Iván Latuz Tengo muchísimos amigos De él Y para que sepáis Te piden cuando empiezo Que no los veo Hace tanto tiempo Y te digo algo Para que sepáis Todos los pelambres tuyos Son en torno a eso Aquí en una de las pocas Bueno en general Los actores La gran mayoría De los actores Son como educaditos Son respetuosos En el mundo de los actores Sí Pero como gente De la televisión Él es conocida Por ser Educada Horizontal Mazotin Que bueno Pero la otra vez Leía En esto Porque a mí a veces Igual me gusta Como la copucha Entonces leía Que la María Luisa Bodoy Dio unas declaraciones Que decía como Me dijeron que nunca Iba a ser exitosa Porque era muy Como Gustonada Me lo han dicho también Lo dijo aquí ¿Ah? Lo dijo aquí Hace tres días ¿Habrá? Ah, fue acá Fue aquí en un aperitivo Sí Lógico Ya, que a mí me ha pasado Lo mismo Es como Mira Pin Yo te veo a ti Te veo como Como sin gusto Nada Como Como te falta Ser más perra Y como Bueno, es que yo nunca Voy a ser más perra Claro Obvio Ya no lo fuiste Ahora Uno tiene que ser perra En el minuto de negociar Un contrato En el minuto de ver Condiciones Pero ser perra Por la vida Si en tu mundo laboral Claro La María Godoy Es un ejemplo Se lo dije el otro día La que hizo El camino largo Y miraba ¿Qué distinto? Animando al festival de viña No Y además Con una mina Con un nivel de credibilidad Van a educar Todo el mundo la quiere La respeta Por lo mismo Oye Es que Tú sabes que yo Pertenezco a un equipo De periodistas Y los periodistas Tienen pensamientos periodísticos Y me hacen preguntas Que son Al rojo ¿Ya? Qué miedo No, no es tan terrible Porque Lo que he hablado Te lo juro Con cada persona Que ha venido al aperitivo Hemos tenido todo El mismo conflicto Porque estamos todos Con los maridos Encerrados en las casas Y se nos tocan los días ¿Qué días hoy? Bueno, no sé ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días llevamos? Hay una confusión Más que con la frecuencia Con la vida sexual En pareja Porque como que Se altera todo ¿Te ha pasado eso un poco? ¿No? Es que como La dinámica sexual Sí Es alterado Sí Todo el rato Es que aparte Se altera todo Desde los horarios Como Me quedo hasta muy tarde Despierta Muy tarde Entonces, claro Llego a acostarme Y es como Muero Entonces seco Ha cambiado Y Y claro Es que hay días Que tengo ganas Y hay días que No Pero como siempre Bueno Es como La vida real No sé Sí Lo que pasa es que El encierro a uno No sé Yo siento que Vamos todos como Tras tocando No es como Como que Se pone todo raro Pero ¿Te ha pasado Que te dan Que te dan más ganas O menos? No sé No Menos ganas No Pero Se me altera Como que Cuando Ya sé cuánto Que estamos acá Y cuántos días llevamos Porque como estamos Todo el día Todos los días juntos Y eso que yo estoy En casa Como que igual Es raro ver Lo que dijiste Al inicio De esta entrevista Es las mismas Caras Todo el día Sí Igual eso Te genera Un nivel De Yo tengo que sacar Al perro Hasta ayer Tenía que sacarlo Con salvo conducto Igual tengo acceso A los vecinos Que pasean A sus perros Y que coincidimos En la calle Es lo único que veo Es mi máxima diversión Esa Te lo juro No sé Es lo más humillante Que hay Pero yo no he visto A nadie A mis hijas A mi marido No tenía animales No No Tuvo una gata Y desde que se murió La gata Fue como No puedo Fue un duelo Así Para toda la familia Entonces Como Volver a encariñarnos Con otro gatito Que me encantan los gatos Pero Ay Sufrimos tanto Que no No quiero sufrir Por si te sirve Tú que estás Con niñas Chicas Principalmente La más chica Cuando mi abuelo Me regaló Mi primera perra Yo de haber tenido Tres, cuatro años Y siempre Me inculcó Esto Que yo iba a tener Que enterrar a mi perra Y que yo tenía Que saber Que un perro Dura vivo Mucho menos Que un hombre Que una persona Entonces Como La ceremonia De la muerte Desde darle Una buena calidad De vida Y por eso Siempre me criaron Como con la cultura De cuidar a los perros De creerlos Yo soy de perros Sí, todavía Ahora tengo un perro ¿Dónde está? Se fue con su papá Tengo un perro Que le damos Que era Es un bollito de verna Que le damos Estoy enamorado De un perro Más que de su amo Pasa Tengo fantasías Con el perro No con su amo No Tengo un tonto Oye Yo tenía un pastor Inglés Dice Una vez Estuve con la Angélica Esto es un programa Que creo que Te secaba Te me encanta Ay tierna Gracias Fue el programa Que hicieron Con la Angélica Con la Angélica Y fue Velvet Ese programa Sí ¿Por qué? Espérate Que alguien Es que No Es que el año pasado La Angélica Me hacía un programa Con Land Rover Y me llegaron A la Patagonia Y me están Me están hablando De De Sabes Que lo vieron Que fue más lindo El programa Sí Oye Porque la gente Pregunta Hola ¿Cómo estás? Y yo quiero Que me pongas Hola Estoy bien Gracias ¿Y tú? Claro La gente Está Está Bueno Mucho Mucho Se altera todo Está diciendo Urban Photo Con el tema De la pareja Y de la vida En pareja ¿Has pensado Que de repente No hay un Porque no hay No existe Un final En esto No sabemos Qué va a pasar ¿Te has puesto En el peor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? Que tengamos que estar En cuarentena O sea Aquí hasta que se acaba El invierno Ponte tú No No me he puesto En ese escenario Y lo que me ha pasado Es que también He tratado de vivir Como el día a día Y Igual Estoy Como Siento que Nos queda para rato Nos queda para rato Entonces estoy Como ya entregada A lo que tenga que pasar ¿Qué pasa con el año Escolar de tu hija mayor? Ponte tú ¿Cómo lo vas a decir ahí? Porque tu hija chica Ahora están de vacaciones Vacaciones de invierno Se las adelantaron Sí Pero estaban teniendo Tareas y cosas A través del computador Les mandaban mails Con tareas Y en el colegio De la De la mira también Que también va al colegio También les mandaban Cosas por Por internet Nomás Como tareas Y que es súper Desgastante Porque Uno tiene que hacerlas Todas Tipo ¿Cachai? Como Estar ahí Porque uno también Tiene que trabajar O Dedicarse tiempo Para uno Y tener que hacer Las tareas Es como una pega Más De las que ya Tenemos que hacer En el día a día En la casa Como hay mucho que hacer A mí me pasa Que no tengo No tengo tiempo Por eso me quedo Hasta tan tarde Porque no tengo tiempo Como para ver una serie Como para leer O para pintar Mi minuto Es en la noche Cuando se duermen Las niñas Es como Pin Aquí Aquí es tu minuto Entonces claro Es como No El aseo del baño ¿Ah? El aseo del baño Explícame esa hueá El aseo del baño Me encanta Te gusta Que hoy día Estuve todo el día Así como Limpiando todo Me gusta Comir a las quinitas Que todo Brillante ¿Te ponen guante? ¿Te ponen guante? Para algunas cosas Pero La verdad es que No tanto Y tengo en las manos Esa mierda Pero estilo ¿Qué eres pa? Mira Aguántame Aguántame Diez segundos Y te voy a mostrar La maricona Más divertida Que te había imaginado En tu vida Ya Voy a empezar a leer Ay Aquí hay una persona Que tiene De seis y cinco años Valor Ánimo Ah no Sí pues Soñado No Y sabes que lo mejor De todo Que son a Fran del Rao Mira Y me lo compré En La Vega Me lo compré En La Vega Me costaron Dos chauchos Y me Esto Me ha salvado La vida ¿Sabes qué más Vas a seguir Haciendo el programa Por un momento? Sí ya Ah no Yo soy A mí me vieron Haciendo el aseo Como un bus Y como dándolo todo No es que esto Me ha salvado Te lo juro Que me ha salvado La vida Este guante Porque Yo soy de los que Ya Me puse maruja Yo limpio El discursado Con cloro Obvio Si acaso Somos hombres Tú sabes que los hombres Cuando hacemos pipí Va a cualquier parte De la cuestión Entonces Tú también Así Con cloro Y con Con esta cuestión blanca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No Yo no Me ocupo un paño Pero Pero Ya Comenzando Indignidad Esto es lo más Esta es una buena pregunta ¿Qué es lo más indigno Que ha hecho En cuarentena? Lo más indigno mío Por ejemplo Es Limpiar el baño En cuatro patas Ahí Ah Que es un clásico Si no Pómalo así Yo hoy día Estuve Así En la cocina Pero Limpiando Machita Machita Esquinita Por esquinita Lo más indigno Que he hecho Es no ducharme En Tres días Pero somos todos indignos Si por eso Yo sé Sí Pero no es raro eso Si estamos todos en cuarentena No Me decías Que iba a moler Estar con la mila La colo ¿Qué importamos? No Y además Que Ponte tú ¿Tenís video? Porque yo Yo tengo video Yo soy generación video Yo necesito video No Ah no Claro Yo no me he dicho En tres días Pero me lavo El Que te gedi Y todo Ya pero es que Ya no No hacen video En los departamentos Ni las casas No Es verdad Pero el mío Tiene video Porque es un departamento Antiguo Antiguo Qué fuerte Pero es que El video para mí Yo la vida No es sin video Yo voy al baño En lo máximo Sí Oye Pero igual No puedes sacar la ducha Ahí en el water Ahí Sí O subirse arriba La mano También Yo hago eso Cuando necesitas Voy a Que atro Pélenme Me da lo mismo Pero yo cuando De baño Necesito limpiarme La cuestión Y me siento Arriba la mano Y me he dado el poto Odio Que a mí Mi abuela Me crió Bien de chico Y me tenía que dar El poto Con el cera Número dos Pero sí Por eso yo encontraba Tan raro Esto de Que tenga que comprar Con for A destajo Y como Con for Como Bueno Dávate la raza Con agua Tipo O no Tipo Tipo Es verdad Mira varios Que tampoco Se usaron En tres días Chao Pero si no tiene nada Raro No tiene nada Raro Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que yo en mi baño Conte tú Tengo Tengo Más allá La señora Que venía Antes de la cuarentena A hacer el aseo Igual a mí me gusta Hacerlo yo Porque me gusta Hacerlo con cloro Para que quede blanco Y no me gusta Que nadie más lo haga Porque los rincones Donde yo llego Lo que explicaba Es de la cocina Es que eso es ¿Entiendes? Igual es rico Limpiar Marujear De repente Y meterse Pero a mí me pasa Que es por días Como hay días Que es como Que queda La caga En esta casa Nada lo mismo Y hay otros días Que es como Misión Limpieza Como Que uno se transforma En personaje No Y El trapeo Yo tengo Personas En toda la casa Porque obviamente Lo que se hace fácil Para poder trapear La casa Bueno Tranquilo Sin quedarme Con la cintura En la mano Pero Pero Estar trapeando Es Como que Ahora Como está ahí Todo el día En la casa Y el perro Está todo el día En la casa Estamos los dos Todas el día En la casa Todo se ensucia Más rápido Entonces ¿Y la de pelo? ¿Ah? ¿Los pelos? No, es que Está rapado Lo pelamos No, lo pelamos Es un bueyero Pero está pelado Obvio Sí Oye Ha sido Que la me diga Lo mismo que todo ¿Qué? ¿Qué? Un comentario La aspiradora Dicen ahí Uno se transforma En mister músculo Día de relax Y día fue en danzarina Oye Consejo Ya que con la pina Hemos terminado Hablando de limpieza De esta entrevista Hay que tomárselo Con humor Así como Yo me puse Estos guantes Rosados Para verme Más aún Ridículo Que antes Creo que Hacer el baño Tiene tanta Choreza Como Estar Cocinando O estar Hoy día Contigo Hablando acá Pint Te pasaste Gracias por este tiempo Oye Ya son la 8 Sí Y nos va a cortar Instagram En cualquier minuto Porque Después de una hora Se corta Gracias No gracias A ti Lo hice súper bien Me sentí en el living De tu casa Ay que bueno Esa era la idea Pues Esa era exactamente La idea Oye Dale muchos cariños A Barco A tu niñita Que esté todo bien Y acuérdense Lo que me tomé De mi vida Es una mimosa Y es un Es un mantel Derezo Prooflímites Con jugo a naranja Trago típico Italiano Salud por eso Salud por ti Y gracias por recibirme hoy